Gracias, Presidente. Para comentarle que el día de mañana se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Niña. Este día nos ayuda a que visibilicemos a las niñas, a que visibilicemos su problemática y a realizar acciones que nos permitan garantizar los derechos de todas ellas. Respetarlas y valorarlas es el primer paso y hacer acciones muy concretas para combatir las tres barreras que impiden su desarrollo, como es el embarazo adolescente, como es la violencia de género y como es la falta de oportunidades. La igualdad de las mujeres comienza con las niñas. Sirve este día para llamar la atención de todas las legisladoras y legisladores. Gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.